Las informaciones solo quedan cuatro días para que puedas postular al Cuerpo de Bomberos en la Libertad. En esta oportunidad Sol TV Digital dio la experiencia de una de las profesiones más peligrosas y menos valoradas en nuestro país. Hoy Sol TV vive uno de los trabajos más arriesgados y no remunerados de todo el país. Nuestro reto inició bien temprano en Laredo. Con un grupo de 65 aspirantes corrimos por todas las calles del distrito y ahí estaba yo dándolo todo. Luego del calentamiento empezó lo fuerte. El primer reto fue colocarme el uniforme en 45 segundos. Aunque parece algo simple, me tocaba cargar 40 kilos más. Así es amiguitos de Sol TV. Ese uniforme pesaba como dos bolsas de cemento. ¿Qué? En mi defensa, el mayor dijo que para ser mi primera vez, lo hice bien. Diablo, señorita. Y así continuamos con los demás retos o al menos lo intentamos. ¡Arriba! Algunas de las cosas curiosas que aprendí fue que los hombres de rojo se comunican por códigos y hay al menos 50 de estos que deben aprender para facilitar y agilizar la comunicación ante alguna emergencia. Y mi dato favorito es que las botitas amarillas estilo Terrenator El coche más poderoso que ha existido con tracción 4 tienen una punta de acero que no solo evita el golpe, sino también el material que protege de alguna corriente eléctrica. Ah, y si pensabas que por ser mujer tendrías ciertos privilegios para hacer ejercicios, estás equivocada. ¿Eh? ¿Cómo que no? Aquí las mujeres son tan fuertes y hábiles que hacen lo mismo que los varones. La verdad, ser bombero es todo un desafío. Es extinguir incendios y salvar vidas, inclusive arriesgando la tuya frecuentemente. Si no tienes idea de cómo participar y qué hacer, aquí el Brigadier de los Bomberos nos lo explica. Se deben inscribir en la compañía de bomberos de su jurisdicción. Una vez que han sido seleccionados, pasan por la entrevista personal, después pasan los exámenes médicos, físicos, psicológicos. Una vez que han sido aceptados, de ahí sigue un proceso de seis meses de adaptación. Después hay un examen de actitud bomberil aprobados, entonces ya vienen a formar parte de la escuela básica. Ten en cuenta que es un proceso largo para que te conviertas en bombero. Son diferentes retos que con esfuerzo y predisposición podrás superar. Pero ojo, ten en cuenta que lo que nunca debe faltarte es vocación de servicio. Yo los acompañé hasta aquí nada más porque si continuaba, ya no vivía para contarles la experiencia por este blog. En la región ocurren al menos 60 incendios por mes. Ser bombero no es una labor fácil, mucho menos aquí en Perú, donde su arduo trabajo no es reconocido como tal. Nuestros bomberos arriesgan su vida por nosotros, pero necesitan más apoyo y recursos. La compañía enfrenta una preocupante falta de aspirantes. Necesitamos más héroes de rojo, personas con un deseo genuino de ayudar. Tenemos deficiencias de mangas, tenemos deficiencias de EPPs, hay un montón de deficiencias. Lamentablemente no contamos con la ayuda, tenemos que pedir ayuda, amistades, así. Carecemos un poco de personal, entonces por eso que también invocamos a toda nuestra población. La ayuda no es para los bomberos, es para toda nuestra comunidad, nuestra familia. La vida es un boomerang, lo que damos, recibimos. Recuerda que ellos son la luz en la oscuridad, la esperanza en el caos y la ayuda en la necesidad. Únete a los héroes de rojo y sé el cambio que nuestra comunidad necesita. Aspirante Ashley ha culminado como aspirante bombero al tercer acombardaje de la libertad. Muy bien, ahí hemos tenido Ashley Guerra también participando de esta campaña que los bomberos han abierto precisamente para conseguir a nuevos aspirantes. Felicidades al equipo de Suerte Digital también que hace este trabajo con mucho esmero. Una con cuarenta. Pausa, volvemos. Gracias. Gracias.